Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí tenemos el diseño de la nueva Playstation 4 Bueno, líneas muy rectas y tal, diagonal en el frontal y trasero Y bueno, la verdad es que no es que me guste la de Dios, pero bueno, no está mal, no está mal Y bueno, como sabréis, ayer fueron las conferencias del E3 De Sony, de Microsoft, de Electronic Arts y de Ubisoft Y bueno, para comentar un poco lo más destacado para mí de las conferencias Os vamos a dejar aquí un gameplay de fondo de Battlefield 3, no podía ser de otra manera Un ataque en metro con la F2000, que la llevo con mirilla cobra en puñadura y la mira láser Y bueno, vamos a pasar a comentar un poco lo más destacado para mí de las conferencias Vamos a empezar con la de Sony Y bueno, lo más importante, aparte de la presentación físicamente de la Playstation 4 Es el precio, chicos Va a valer 399 euros 399 dólares 350 libras Esto quiere decir que va a ser 100 euros más barata Que su máxima competidora Xbox One Bueno, si recordáis, Playstation 3 salió a un precio de 600 euros Y eso creo que la achacó a Sony en esta presente generación Bastante hándicap al salir tan cara Y bueno, han aprendido de su error Y la han puesto a un precio, yo creo, bastante competente y asequible, por así decirlo Para una máquina de nueva generación con las prestaciones que va a tener Y bueno, vamos a comentar ahora 3 aspectos también súper importantes para mí de la conferencia El primero es que en Playstation 4 no va a haber ninguna restricción a la segunda mano Como sabéis, en Xbox One sí que va a haber restricción a este mercado de segunda mano De prestar juegos y tal Y bueno, es un segundo tanto para Sony Yo creo El segundo punto es No va a hacer falta conexión obligatoria para jugar Sabéis que en Microsoft, en Xbox One Va a haber que conectarse al menos una vez cada 24 horas ya juegues online u offline Va a ser necesario conectarte cada 24 horas Y bueno, Sony dijo que no va a hacer falta Y yo creo que es súper importante Porque bueno, yo por ejemplo tengo la consola siempre conectada Y para mí no sería un problema, sinceramente Pero yo entiendo que hay gente que no la tiene siempre conectada O que no la puede conectar Y pues oye Sería una gran putada pues no poder ni siquiera jugar la campaña de un juego Porque tienes que conectarte a un servidor y decir Eh, que estoy aquí Pues no sé, me parece un segundo tanto para Sony Y bueno, una tercera cosa es que Va a haber que suscribirse obligatoriamente al Playstation Plus Para jugar online Si amigos, se acabó el juego gratuito online en Playstation Va a haber que pagar la suscripción Plus Y bueno, han dicho que por cada suscripción Plus En una consola Todos los usuarios de esa consola Van a poder jugar online O sea, esto es que si sois dos hermanos en casa Y tenéis una consola para los dos Y con sus diferentes usuarios Pues con una misma suscripción vais a poder jugar los dos Yo sinceramente Pues vale, es una poco putadilla Porque vale Eh, hay que pagar por jugar online Que en realidad estás pagando ya tu A tu proveedor de internet Por el internet Valga la redundancia Y es un poco pues putada De tener que volver a pagar por jugar online en una consola Pero bueno, sinceramente Yo lo veo como un mal menor Y diréis Pero lo que acabas de decir Pues bueno, sinceramente El servicio de Playstation Plus Yo lo veo muy bueno sinceramente Te regalan juegos cada mes Y vale, sí que es verdad que oye Pues si no hay que pagar es mucho mejor, ¿no? Pero bueno, yo el servicio de Playstation Plus No lo veo nada mal Y bueno, pues lo he dicho Ahora va a haber que suscribirse al Playstation Plus Para jugar online en la nueva generación Y bueno, aparte otra cosilla La consola va a ser region free O sea, vais a poder, por ejemplo Jugar juegos Si sois europeos, por ejemplo Vais a poder jugar juegos norteamericanos O de Asia Eso como en Playstation 3 Que no había ninguna restricción Eso está muy bien Porque bueno Hay gente que le gusta importar Yo, por ejemplo También compro Dukey Que bueno, son juegos PAL Pero bueno Hay gente que le gusta Yo que sé Tener ediciones de De América Y siendo de Europa Pues bueno Pues que se va a poder jugar Como hasta ahora en Playstation 3 Y bueno Otro detalle que se ha filtrado por ahí El disco duro de la consola Va a ser de 500 GB Actualizable O sea, eso se lo podemos cambiar Es lo que quiere decir Y bueno Hasta aquí un poco Detalles de la consola Vamos a hablar un poco ahora De lo que mostraron de juegos En la conferencia Vamos a empezar Por lo que Han mostrado de Playstation 3 Al parecer va a haber Un pack exclusivo de consola Con Gran Turismo Sí Con GTA V Va a haber un pack exclusivo De consola con el juego Y va a haber unos auriculares Ahí exclusivos también Y bueno Esto me llama la atención Porque bueno Si sabéis Cuando salió GTA IV Pues Rockstar fue de la mano Con Microsoft De hecho Los primeros Las expansiones De las De las Andamette Y Y la otra Que ahora mismo De Ballad of Gaettoni Que no me salía el nombre Las expansiones de GTA IV Fueron exclusivas Incluso temporales De Microsoft Y no salieron hasta Mucho más tarde En Playstation Y bueno Tenían ahí un acuerdo Entre Rockstar Y Microsoft Y bueno Ahora parece que las cosas Han cambiado Y Rockstar Se alía con Se alía con Sony Para sacar este pack Con consola y juego Esos cascos exclusivos Y bueno Pues me llamó la atención Ese detalle Y bueno Ya luego hablando De juegos nuevos De Playstation 4 Me llamó mucho la atención El teaser trailer Que mostraron De un nuevo juego De Nueva IP De Sony Santa Mónica Que son los chicos De The God of War Y el juego es Se llama The Order 1886 Es un juego así De No sé La estética Me parecía No sé Tipo Van Helsing Salían ahí En el siglo XIX En un carruaje Y tal Y eran atacados Por Por criaturas Que bueno Yo No se ve muy bien Que son Pero yo intuyo Que pueden ser Hombres Lobo Por como se movían Y tal Intuyo que pueden ser Hombres Lobo Y bueno La verdad es que Tenía bastante Buena pinta Además viniendo De Sony Santa Mónica Creadores de The God of War Pues bueno Solo podemos esperar Calidad Vaya Y bueno Pues la verdad Me llamó mucho la atención Ese juego Y tengo muchas ganas De ver más De ese juego Dejaré abajo En la descripción Si eso Vídeos y trailers De los juegos Que comenté yo aquí Y bueno Otra cosa que también Me llamó mucho La atención Fue la demo técnica De The Quantic Dream Que son los de Heavy Rain Y Beyond Two Souls Que bueno De Beyond También mostraron Alguna cosa nueva Que la verdad Muy guapo también Y bueno La demo técnica Esta de Dark Sorcery Yo sinceramente Es lo más Puto brutal Que he visto En cuanto a animaciones Faciales En un puto Videojuego Impresionante Chavales Si no la habéis visto Os la dejaré aquí En la descripción Abajo Para que la veáis Y vais a flipar Si no la habéis visto Yo me quedé A cuadros Brutal Vaya No se sabe Si va a ser Solo una demo técnica O va a formar parte De un futuro juego De esta De esta compañía Sería el primero Next Gen Como ya sabéis Están haciendo Millions to Souls Pero que es Para Playstation 3 Y bueno Este podría ser El primer título Para Playstation 4 Habrá que Habrá que esperar Al futuro A ver si Se confirma Que es de un juego Solo es una demo técnica Y bueno Luego otra cosa Que mostraron Esto ya por parte De Square Enix De una third Fue Final Fantasy Versus Que ahora es Final Fantasy XV Esto ya se había rumoreado De que podía cambiar De nombre y tal Pues bueno Se confirma Que Versus Es Final Fantasy XV Y que va a ser Para Playstation 4 Como sabréis Final Fantasy Versus Había presentado En 2006 Y va a ser Para Playstation 3 Y bueno Se fue Alargando Y alargando Y alargando El desarrollo Y bueno Al parecer ahora Es Final Fantasy XV Y va a ser Para Playstation 4 A ver si Al final Ya podemos ver Ese juego Hecho Porque la verdad Yo es un juego Que le tengo Muchísimas ganas También Soy fan De De la saga Final Fantasy Y bueno Pues Quiero ese juego Vaya Y bueno Luego Square Enix También mostró El Kingdom Hearts 3 Un teaser Que bueno La verdad No soy un seguidor De esta De esta franquicia De Kingdom Hearts Pero bueno Sé que hay mucha gente Que estaba esperando El anuncio De esa tercera parte De esa saga Y bueno Pues la mostraron De que está en desarrollo Y tal Y eso Pues bueno Para los seguidores De esa De esa franquicia Pues está Está muy bien Chicos Y bueno Otra cosa que mostraron Fue el teaser De Mad Max Que bueno La verdad Yo no soy muy seguidor De las películas Tampoco Ni eso Pero sé que hay mucha gente Detrás Que estaba esperando Un retorno De Mad Max A los videojuegos Y bueno Pues lo mostraron También un teaser En un desierto Y tal Dejaré también abajo El trailer Y bueno Habrá que ver Habrá que ver más Y bueno Otro detalle El Death's Cross Online Para Playstation 4 Otro de los juegos Que va a haber Y luego Al final de la conferencia También Destiny Ese juego de Bungie Con Activision Que va a ser Multiplataforma En un principio Y que bueno Lo que va a tener En Playstation 4 Va a ser contenido exclusivo Y bueno La verdad El Destiny ese A mi Me encantó Ya me Ya lo seguía La pista Desde que Desde que lo anunciaron Salió ahí la demo El gameplay Modo cooperativo Contra Un montón de enemigos Al final Bueno Dejaré ya También abajo en la descripción El gameplay De ese Destiny Que la verdad Tiene una pinta Brutal también FPS Un shooter Y bueno Brutal Y bueno Hasta aquí Para mi lo más destacado De la conferencia De Sony Ahora voy a hablar Un poco de la Ubisoft Que es más cortita Para mi lo más destacado Lo que más me gustó Y me sorprendió Fue La presentación De un nuevo juego Tom Clancy's The Division Al parecer es un MMO De Third person shooter Hay que Luchar El mundo Ha sufrido Una epidemia Está todo Se fue todo A tomar por el culo Y bueno La verdad Dejaré también abajo El gameplay No sé Me gustó mucho Y me llamó mucho la atención Además es un juego nuevo Que nadie lo esperaba Sinceramente No nada Brutalísimo No sé Me gustó mucho Ese Tom Clancy's The Division Vaya Y bueno Luego lógicamente Assassin's Creed Black Flag Watch Dogs Que bueno Esos ya los conocemos De sobra Y bueno Y ahora Assassin's Creed Siempre me los juego Un año por detrás De hecho tengo pendiente Jugarme Assassin's Creed Test todavía Porque bueno Siempre me compro Las ediciones Completas Con los DLCs Y bueno Pues A mí Assassin's Creed Es una saga Que me gusta mucho Bueno Como anécdota Decir que En la presentación De Playstation 4 Que hubo una demo De Assassin's Creed 4 El juego Se quedó congelado No se sabe Si fue problema De la consola Del juego De la optimización De la demo Bueno no se sabe Pero bueno El caso es que Que se quedó congelada A la pantalla Al tío Bueno Me ha perdido Un fail total Y no se Muy extraño Vaya Nunca había visto Nada así Que se congelara Un juego En una presentación Pues bueno Assassin's Creed 4 Se congeló ahí En Playstation 4 No se No se que pensar Bueno en fin Y bueno Watch Dogs Es otro juego Que sinceramente Tengo muchísimas ganas Me encantan a mi Los Sandbox Me encantan los GTA Los Los Ice Road Me encanta Ese tipo de juego El estilo Sandbox Y bueno No hay ni que comentar Ahí se han visto Ya muchísimos vídeos De De Watch Dogs Bueno Va a salir en la presente generación Y en Y en la próxima también Y luego también The Wish of El juego de South Park Chavales Si Va a ser tipo RPG Y bueno la verdad Yo le tengo ganas De ese juego Pinta de ser muy Muy de comedia Como la serie Y bueno la verdad Yo le tengo ganas A A ser South Park También Luego también Bueno Splinter Cell Blacklist También soy seguido De la saga Splinter Cell Que bueno habrá que seguir También la pista Es un juego que también Seguramente Acabe comprándome De Splinter Cell La verdad es que bueno Muchísimos juegazos El día de ayer Y bueno Pues hasta aquí Este Este primer La parte de La opinión de las conferencias Con la de Sony Con la de Ubisoft Y bueno Haré un segundo vídeo Hablando un poco De la de De la de Xbox Y la de Electronic Arts Probablemente No sé si se los subiré Esta tarde Más adelante O quizá mañana Por la mañana Así que nada Espero que os haya gustado También con este gameplay De fondo Un 27.5 Aquí en En Operación Metro Y nada Espero que os haya gustado Y lo dicho Nos vemos en próximos vídeos Un saludo a todos chavales Y hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!